¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los artistas en distintos momentos se han topado con la desagradable noticia de que anuncian su muerte en las redes sociales cuando ellos se encuentran de lo más tranquilos y felices en sus hogares. El día de ayer sucedió algo muy similar y esto fue debido a un malentendido gracias al periodista Chris Walker de la CBC en Canadá, donde informó vía Twitter acerca del fallecimiento del afamado guitarrista a nivel mundial Carlos Santana. De acuerdo con esta información comenzó a circular vía internet por lo que a través de las redes sociales el equipo de prensa del músico desmintió por completo la noticia a través de un mensaje en el que aseguraban que Santana se encontraba bien y escribieron Está vivo, se encuentra bien y disfrutando su día. Gracias a todos por preocuparse. Este es el mensaje que se puede leer en la cuenta oficial de arroba Santana Carlos, a lo que minutos después, cerca del mediodía, Chris Walker únicamente respondió con una disculpa redactada de la siguiente manera. Pido disculpas sin reservas por tuits anteriores con respecto a Carlos Santana, me equivoqué al confiar en solamente una fuente y eso va en contra de las políticas, incluso de CBC. Quien también reaccionó acerca de esta noticia fue Estela, la hija del guitarrista mexicano, quien informó que su padre no estaba muerto y que para nada se encontraba ni siquiera mal de salud y que incluso lo visitará este fin de semana. Cabe destacar también que los mensajes publicados por Walker, esto en donde se leía la muerte de Santana, fueron retirados de su cuenta, pero eso sucedió demasiado tarde porque la noticia ya se había viralizado. Para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba. Bendito sea el señor, que el señor Santana no se nos está muriendo, no se nos está petateando, así que bueno, le mandamos muchos saludos. Muy buena vibra, diría Tatiana Formos de la buena vibra. Y nosotros así nos vamos, el día de mañana tenemos ya información, por cierto, ya mañana, bendito Dios, es viernes, no se ponga hasta atrás como placa de tráiler desde hoy porque esas cosas son del diablo. A ver, venga la mano, eso, ahí le va manazo. Cuídese, hasta mañana. Me voy contigo, Adán, al otro lado del estudio. Adán, al otro lado del estudio. Adán, al otro lado del estudio. Adán, al otro lado del estudio.